Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Les doy la más cordial bienvenida a Maximizando Tus Ahorros. Quien les saluda es Leti. Gracias por acompañarme. Y en esta ocasión estaremos hablando acerca del circular de CVS que corresponde a la semana del 19 al 25 de septiembre. Les recuerdo que ya les compartí planes de ofertas de CVS que corresponden a la semana del 12 al 18 de septiembre. Si aún no ha visto ese material, al finalizar este video le dejo una tarjetita. Le daremos el crédito de estas imágenes a TechOpony Copeland ya que es quien nos la ha compartido. Y ahora sí, sin más preámbulos, damos inicio para ver cuáles son las promociones y ofertas que nos trae CVS esta próxima semana del 19 al 25 de septiembre. Y usted al pendiente para ver qué ofertas nos conviene mejor esperarnos esta siguiente semana. De paso, si recibe algún cupón de la máquina roja que le conviene guardar para sacarle un máximo ahorro esta próxima semana. En primera plana se nos muestra que por cuarta semana consecutiva nuevamente vamos a tener la oferta en selectos productos, la cual tenemos dos opciones para realizar el especial. El primero es si gastamos $30, recibimos $10 en Extra Books o si gastamos $40, recibe $15 en Extra Books. El límite de esta oferta son $15 en Extra Books por tarjeta. ¿Cómo vamos a identificar los productos que participan? Por medio de este símbolo de una tarjeta con un corazón. Aquí se nos anuncia que estarán participando selectos productos del cuidado facial. En Nitrogena dice que van a estar compra uno, lleva un producto al 40% de descuento y para ellos va a haber cupón digital de $3. También aquí estarán participando todos los cosméticos Revlon y lo que son los cosméticos Wet n Wild. También aquí se nos incluyen productos Diol, lo que son las botellas de enjuague del cuerpo de 16 onzas. Tenemos los paquetes de 6 barras de jabón. El jabón líquido para lavar las manos. Esto va a necesitar compra uno, lleva un producto al 50% de descuento. Lo bueno de estos productos Diol es que tenemos cupón manufacturero. Así que si reciben ahí cupón de la máquina roja para estos productos, ya sabe, esta próxima semana serán parte de esta oferta. También aquí estarán participando todos los productos de afeitar de la marca Cheek, Age, Skin Teemate y Bulldog. Lo mejor es que para ellos se nos anuncia, vamos a tener cupón Send to Card. Enhorabuena ya que para estos productos no hemos recibido cupones manufactureros en los inserts. Luego aquí también se nos anuncia que estarán incluidos selectos productos a vino del cuidado personal. Estos van a estar compra uno, lleva un producto al 40% de descuento. Así que vamos a estarnos al pendiente de las próximas páginas de qué productos tienen este símbolo que serán parte de esta oferta. Aquí tenemos otros deals, lo que son cosméticos L'Oreal. Gastas 15 dólares, recibe 4 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Esta oferta definitivamente está mejor la semana del 12 al 18 de septiembre, ya que la oferta es gastas 12 y recibe 4 en Extra Books. Ya esta próxima semana nos requieren gastar 15 para ganar precisamente 4 en Extra Books. Luego tenemos aquí oferta en Cosméticos Cover Gold. Se nos anuncia que van a estar excluidos los lips. La oferta es compra 2, recibe 6 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Son algunos lips en específico, ahí lo menciona, pero está algo borroso. Esta oferta definitivamente está mejor esta próxima semana porque la semana del 12 al 18 de septiembre la oferta nos dice gasta 18 y recibe 6 en Extra Books. En cambio, esta próxima semana nada más con agregar 2 cosméticos ya se gana esos 6 en Extra Books. Así que si no recibe cupones de la máquina roja, como por ejemplo algún cupón que le diga 6 dólares de descuento en una compra de 20 dólares, es mejor esperar esta próxima semana. Ya que, por darles un ejemplo, si nos fuéramos por los cosméticos más económicos que son los lapicitos delineadores, que tienen precio regular de 6.49, si agregamos 2 de ellos serían 12.98. Para esos cosméticos Cover Gold vamos a recibir cupón manufacturero en el libro del Smart Source del 12 de septiembre con valor de 3 dólares en un cosmético Cover Gold de los ojos. Así que si aplicamos 2 de esos cupones, a 12.98 le quitamos 6 dólares, pagaría 6.98, pero va a recibir 6 en un Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por tan solo 98 centavos, guasciendo cada cosmético a 49 centavitos. Entonces, ahí si no reciben cupones de la máquina roja, no le urgen los productos, yo les aconsejo que mejor se esperen esta próxima semana. Aquí tenemos una oferta en cosméticos Maybelline, van a estar excluidos los Baby Lips y las sombras individuales. La oferta es, compra 2, recibe 6 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Para ello, se nos anuncia que el sistema de CVS o la máquina roja nos va a dar un cupón misterioso. Ojalá y en los libros que vamos a recibir el 19 de septiembre, lleguen cupones manufactureros para estos cosméticos para poder ahí combinar con este cupón misterioso. Luego aquí tenemos una promoción en los productos Hershey's, los Snacks Eye y los Butterfinger, son los FunS Eye. Dice que van a estar a 3 por 8 dólares. Para ellos, el sistema de CVS o la máquina roja va a asignar un cupón instantáneo de 2 dólares en 3. Así que luego de ello, pagaría 6 dólares o haciendo cada producto a 2 dólares. Pero si mal no recuerdo, la semana del 12 al 18 de septiembre, el sistema de CVS también va a asignar este cupón de 2 en 3 en estos productos. Así que yo les aconsejo que ese cupón mejor lo guarde para esta próxima semana, ya que en 3 productos serían 8 dólares. Entonces, aplicamos el cupón instantáneo de 2 en 3 que va a dar la semana del 12 al 18. Lo combinamos con este cupón instantáneo de la semana del 19 al 25, que al igual será de 2 en 3. Serían 4 en descuento. Luego de ello, pagaría 4 dólares, quedándole cada bolsita de chocolates a 1 dólar con 33 centavos. Luego aquí también se nos muestra que vamos a tener una oferta donde estarán participando productos UbiCotex. Tenemos el paquete de toallas femeninas de 24 a 56 unidades, también el paquete de tapones de 30 a 36 unidades y el paquete de los liners de 80 a 126 unidades. Está un poco borroso aquí lo que es la imagen, pero parece que van a estar los productos en promoción a 7.99. La oferta es, compra uno, recibe 3 dólares con 50 en Extra Books. Así que prácticamente luego del Extra Books, pagaría 4.49 por este producto, pero si reciben cupones de la máquina roja para productos femeninos UbiCotex, ahí lo pueden combinar para que les queden más económicos. Luego aquí se nos muestra una oferta donde estarán participando los productos Similac y también estarán incluidos los PediaSure. Compra dos, recibe 5 en Extra Books y límite de uno por tarjeta. Ya esta próxima semana los paquetes Jumbo de pañales Pampers y AC Ups nada más van a estar en promoción a 2 por 22 dólares. Para ellos hay cupón digital de 3 en 2. Así que yo les aconsejo que aprovechen la semana del 12 al 18, ya que por comprar dos de estos productos van a regresar 5 en Extra Books. Ya esta otra semana nada más estarán allí en promoción. Luego se nos muestran aquí lo que son ofertas, selectos productos que son para aliviar el dolor, productos que se pueden utilizar de forma externa. Van a estar que al comprar dos va a recibir 5 en Extra Books. La oferta es límite de uno por tarjeta. Luego se nos muestra una oferta donde estarán participando selectos productos colgate total. Tenemos pasta dental, enjuague bucal y cepillo dental. Estos estarán gastas 10 dólares, recibes 5 en Extra Books. La oferta es límite de dos por tarjeta. Ya para esta próxima semana se nos anuncia que vamos a tener ahí un cupón sent to car. Continuamos y se nos muestra aquí una oferta que nos dice gastas 15 dólares en estos productos, recibes 5 en Extra Books. La oferta es límite de uno por tarjeta. Aquí estarán incluidas las botellas de Heron Shoulders a 2 por 12 dólares. También tenemos las botellas de Pantene de 12.6 onzas a 3 por 12 dólares. Y lo que son los productos Pantene, los Pro-B. Estos van a estar a 2 por 14 dólares. Luego aquí se nos muestra una oferta donde estarán participando los productos 3M champú acondicionador. Son los recipientes de 20 onzas. Dice que van a estar a 2 por 10 dólares. En la aplicación dice que vamos a tener el cupón manufacturero digital de 4 en 2. Me parece espectacular ya que el libro del Unilever que vamos a recibir este 12 de septiembre suele ser regional y hay algunas personas que no lo reciben en su área. Entonces esta próxima semana si le gustan los productos 3M aquí va a tener la opción para poder utilizar ese cupón digital. Pero bien, la oferta es que al comprar 2 va a recibir 12 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Así que serían 10 dólares. Aplicamos el cupón de 4 en 2. Pagaría 6. Recibe 12 en Extra Books. Luego de la recompensa la compra queda por 4 dólares o haciendo cada producto a 2 dólares. Pero si reciben cupones de la máquina roja para productos 3M como ser el de 3 dólares en una compra de 10 dólares en estos productos, guárdenlo porque esta siguiente semana le van a quedar ahí súper económicos estos productos. Luego se nos muestra otra oferta aquí en las pinturas del cabello Garnier Nutrius y Garnier Olia. La oferta es compra 2, recibe 4 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Esta oferta de estos productos me parece que estará quedando mejor la semana del 12 al 18 de septiembre. En el plan de oferta encontrarán una idea de compra, ya que para esta otra semana los productos estarán a precio regular. Aunque vamos a tener ahí cupón manufacturero, pero bien, como siempre les comento, todo depende de los cupones que tenemos para combinar en los especiales. Eso es lo que realmente determina si una oferta nos queda excelente o no. Aquí tenemos otra oferta y es en las botellas de enjuague del cuerpo Iris Spring de 18 onzas y dos paquetes de 6 barras de jabón. Esta próxima semana los productos estarán en promoción a 3.99. La oferta es compra 2, recibe 3 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Esta es otra oferta que si usted no tiene cupones de la máquina roja, yo le recomiendo que se espere mejor esta próxima semana. Porque adicional se nos anuncia que para los productos vamos a recibir cupones manufactureros en los inserts. Miren, la semana del 12 al 18 de septiembre los productos van a estar en promoción a 2 por 8 dólares. Y la oferta es compra 2, recibe 2 en Extra Books. Esta próxima semana van a estar en promoción a 3.99. Por comprar 2 nos regresan 3 en Extra Books. Así que, y de paso, vamos a tener ahí cupón manufacturero para combinar. Pero continuamos para ver qué más ofertas tenemos aquí que nos trae CVS esta próxima semana. Tenemos aquí promociones en los paquetes de agua de la marca de CVS. Los productos Gold, el paquete de 24 unidades, dice que estarán a 3 por 9 dólares. Prácticamente cada paquete de aguas quedaría a 3 dólares. Pero si ustedes reciben cupones de la máquina roja para esos productos, ahí lo pueden combinar. Tenemos otra oferta aquí donde estarán participando los productos Orion y lo que son los Zip Ahoy. Son los paquetes familiares. Estos van a estar a 2 por 7 dólares. La oferta es compra 2, recibe 2 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Para ellos no hay cupón manufacturero, pero en ocasiones el sistema de CVS nos asigna cupones para un Snacks o un Cookies gratis. Así que ahí, ojalá y se reporte el sistema ahí con buenos cupones para combinar. Tenemos aquí una oferta de gastas 30 dólares. Recibe 10 en Extra Books. Límite de 1 por tarjeta. Estarán participando los productos Bounty. El paquete de 8 rollos que equivale a 12. Y tenemos también el paquete de Charmin de 12 mega rollos a 12.99. Tenemos aquí productos Persil de 40 onzas. El paquete de discos de 16 unidades dice que van a estar en promoción a 5.99. Según se nos indica, vamos a recibir cupón manufacturero en los inserts de la fecha 19 de septiembre. Así que luego de aplicar ese cupón de 2 dólares, el producto estará quedando a 3 dólares con 49 centavos. Pero lastimosamente no van a ser parte de ninguna oferta. Luego tenemos aquí una oferta en selectos productos Oral-B. Lo que son los cepillos dental. Tenemos la botella de enjuague bucal Crest Scalp de 1 litro. Y lo que son selectas pasas dental Crest. Dice que van a estar en promoción a 3.99. La oferta es compra 3, recibe 5 en Extra Books y es límite de 2 por tarjeta. Los cupones que recibimos en el P&G del 29 de agosto para esta semana del 19 de septiembre aún están vigentes. Cupones de 2 dólares para las pasas dental Crest. Tenemos cupones de 2 dólares para los cepillos Oral-B. Y cupón de 1 dólar para los productos Crest, el enjuague bucal. Pero si usted no recibe esos cupones en su área, la buena noticia es que para esta próxima semana vamos a tener un cupón Send2Card de 5 en 3 para aplicar en estos productos. Luego aquí tenemos selectos productos TIE. Son las botellas pequeñas. Dice que van a estar en promoción a 5.94. La oferta es gastas 30, recibe 10 en Extra Books, límite de 1 por tarjeta. Según que para estos productos va a haber cupón digital de 2 dólares. No estoy segura si estos productos van a participar con los productos que acabamos de ver, los Bounty Charming, ya que aquí colocaron este cintillo y taparon ahí el número de referencia. Así que nos vamos a esperar a que nos den el circular de una forma ahí clara para poder ver ahí el número de referencia y ver si serán parte también de esa oferta. Y muy bien, hemos llegado al final de este circular. No sé qué les parecen las ofertas y promociones que nos trae CDS esta próxima semana. Por mi parte, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Cuídense mucho, mayores detalles ya los podrá ver cuando les comparta el plan de ofertas. Nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!